1, acción. Hola, hola, bienvenidos una vez más a la... Ay, me quedo aquí bien. No te preocupes. 3, acción. Hola, hola, bienvenidos una vez más a la... Ay, se me regaló el león. ¡Vámonos! Estamos felices de que nos vean. Y eso es todo lo que me cuesta. Gracias por seguir con nosotros. Y después de haber visto nuestras épocas... Tres, dos, uno, acción. Disfrutan de nuestro programa. ¡Qué pasó! Tres, así es. ¡Sigan con...! ¡Siganse de afuera! Sobre todo los del baño. 1, acción. Hola, bienvenidos a la de veces. ¡Cállate, cállate! Evin, ¿quieres morir? ¡No quiero el tiempo! Aquí hay un arma final. ¡Disfrútenlo de nuestro programa! ¡Eh, eh, eh! ¡Ayúdanos! ¡Está grabando! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ya te la vas! ¡No, por el inicio! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción con la polémica! ¡Dice yo! ¡Los partidos democráticos! ¡Libertad! ¡Lasquemos! ¡Lasquemos! ¡Democaráticos! ¡Lasquemos! 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 ¡Hasta la próxima! ¿Por qué haces eso? ¡Para que mires la cámara! No buscan las... ¡Hey, pobre! ¿Qué? Se... Se, se... No, 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 no... Se... Amiga, adivinan qué. ¿Aquí? Tres... ¡No, no, no! ¿Ale, ese te lo vas a decir? ¿No? 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 ¡Ah no, te lo vas a decir! ¿Para empezar? ¿No? ¡Eso te lo vas a decir! ¡No, no, no! ¡Estamos al lato! ¡Adiós! Yo pensé que... ¡Ya! Los cuadros ¿Los cuadros aquí? ¿Qué representabas? Un viejito, en general, en general Dragón Azul Era... Era... Y el dragón Pes ¿Era considerado... Pes ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Se quedan despegados ¡La Toratona! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tres... Tres... ¡Oh! 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 Tres... 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 ¡Light tos! ¡Light tos! ¡Light tos! ¡Action! ¡Y bajando! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Pues es que se ve chido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La primera vez está... Es... ¡Muy bien! Vamos a hacer la receta ¿Qué es esto? Esto es lo último que va a ser ridículo ¡Chau! ¡Te la echemos! ¡Jajajajaja! ¡Eeees! Tenías que decir tu noticia ¡Encuentra! ¡To I am con! ¡Ay, todavía te lo conocen! ¡Jajajajaja! ¡Chau! ¡Ay, eso necesitaba una broma! ¡Me veo yo! ¡Ay, sí, sí! ¡En YouTube! ¡No! ¡Ay, basta! ¡No digas eso! ¡Esa película! ¡Yo vivía! ¡Se lo voy para acá! O sea, ¿qué te asiste? ¡Este me gasto! ¡Cállate! ¡Me siento como un paquete! ¡Están grabando! ¿Verdad? ¡No! ¡Ok! ¡Ay, esta ahora no se va a ver! ¡Este! ¡Bueno, yo creo que esta! ¡Este! ¡Este! ¡Esta grabando! ¡No, no! ¡Este! ¡Este! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Vale! ¡Me hace sufrirme! ¡Este! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Aaah! Mira, creo que sería más inteligente que da... ¡Aaah! Soy zofer poco de pavar! Jajaja danné por eso de mancito, por eso de pancito ya ahora como es que tú le dices llevas a Carla ¡Anda! 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 Carla, te llama Producción de chimpuras No, la mía está ahí ¡Añón! ¡Te la perdiste! Voy a tener mi hijo y se va a llamar Manzaman ¿Que se va a llamar cómo? Que se va a llamar... ¿Y Palmarina? Palmerita El mío se llama Manzaman ¡Porque! ¡Ey! ¡Pomao! ¡Hasta la próxima!